¡Suscríbete al canal! Puede ser tuyo. Alofoques Radio, la plataforma que te pone alante, alante. ¡Tú lo sabes! ¡Bienvenidos a la escuelita de Alofoques Radio y Show! Hoy momento histórico, señores. Oye, los mejores cerebros de este país, los estudiantes más meritorios de este país, que están juntos aquí, con nosotros, en esta cabina, analizando de manera profunda algunos temas, ¿no? De razonamiento, hablaremos de actualidad, de historia, de geografía. Un científico. Sí, un aplauso a nuestros estudiantes. Pero primero, que pase por aquí el ganador de esta noche. Miren el flow. Cuidado, Benítez. Ese hombre tiene más cuartos que yo. 500 de los verdes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren, la cabina de Luisni. Capricornio. Todo lo que cobra donde Carlos Durán. Adonis TV Show. Más mola lo que gaste pasaje en el mes. Hermano. Mira, si te hace falta una chica, llévame. Pero vea, no agradece a Nina. ¿Y qué fue? Muchas gracias a los fokers, al grupo. Diablo. Por los 500 dólares. Es que ese hombre está acostumbrado a ver nadie ahí. No, tú sabes, pasarle algo a la vieja y lo otro, cómprame algo, tú sabes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la cosa? Pasarle algo a la vieja y cómprame algo. ¿A tu mamá? Ah, no, bien. Bien, 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 bien. En otro momento, yo le he dado 100 más, pero estamos en olla ahora. Cuando le tocó a la mamá, saca la fibra sensible aún. No le va a ganar a la mamá. Hay 12.000 personas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y oye, Litoria, nosotros vamos a celebrar lo que pasó ayer aquí. 132.664 personas. Récord. Récord. Atención por allá. Dele a Me Gusta, que con 20.000 Me Gusta sacamos el primero. Con 25.000 Me Gusta sacamos el segundo. Con 30.000 Me Gusta el tercero. Y el cuarto, con 35.000 Me Gusta, cuatro premios de 500 dólares. Y entregamos mañanas a Moña, doctor Natroy. ¿Iniciamos? ¿Iniciamos? Un millón de views tienen la misma. ¿Iniciamos las clases? Yes. ¿Eh? Que se presenten primero. Que se presenten, la verdad que saludan. Sí. ¿Cómo tú? El Napo, diga presente. Número uno. Presente. El Napo. ¿El estudiante veniste? Presente. La veniste. Mr. Blanc. Presente. Tonto. 80. Súbalo el micrófono, por favor. Vamos, dale. Presente. Ay, hombre. ¿Qué es lo que tú tienes? No hiciste la clase. No desayunó. Mira, fuera el coro. ¿Tú estudiaste hasta qué grado? No, yo terminé. ¿Eh? ¿Terminaste de qué? La vaina. Yo lo que no sé. La vaina. ¿Tú la terminaste? De bachiller, exacto, sí. ¿Tú hiciste el bachiller o no? Claro. ¿Cuarto y todo? Todo. ¿Y qué pasó hoy? ¿Cómo fue la graduación tuya? Oye, comencé a cantar. ¿Qué graduación? Comencé a cantar y solté eso en banda. ¿No fuiste a la graduación entonces? No, o sea, yo me he vuelto de cuarto, cuarto de bachiller. Ok. ¿Y tú, Bonita? La música te dejaba Mayra. ¿Y tú, Bonita? A segundo. Segundo. ¿Y tú, Mr. Blanc? A primero. ¿De bachiller? ¿Y Tontón? En seto. La verdad. ¿Y por qué tonto? Ah, diciéndole la verdad, diciéndole la verdad. El tercero, yo lo voy a caer en tercero. El tercero, no terminaste. El tercero bachiller, el tercero bachiller. Y yo en seto de la primaria, pero cualquiera de ustedes cuatro. Ajá, pues empiezo a continuar. ¡Ay, ay, ay! El estudiante que más aciertes. El meritorio. El meritorio se lleva 500 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora le metiste eso? En la respuesta uno, la A, en la segunda, la B. No, miren, miren, 500. Miren, los 500. ¿Me puedo salir desde ahora? ¿Me puedo salir? Los 500. Oye, a que me lo gano yo, los 500. Ok, no, pues fuego. Él te va a ganar tú. Vamos por estar. Iniciando. Tontón, siéntate en mi al lado, ven. Ven, vamos a iniciar con Tontón, que prevé entero a un Tontón, güey. ¿Vale conméntelo a primero? No, contigo. Con usted primero, con usted el más inteligente. Dale para allá. Tontón. Sí. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A mí, a mí, a mí, yo, presente. A mí, profesor, el cuerpo humano tiene 215 huesos, pero yo tengo 217, porque uno que se me partió y ahora cuenta por dos. ¿Entienden? Ese hueso cuenta doble, porque se partió. Pero cuando uno está chiquito tiene más huesos, porque están despegados de los deditos, nada más por el cartílago. 215, dijiste. 206. 206. Ah, no, pero ese mongolo es el que tú dices. No, no, no. ¿Hace de fortuna vaina, claro? No, le falta hueso, le falta hueso, le falta hueso, le falta hueso. ¿Dónde la vaina? El humor negro. Si ninguna de las dos respuestas es correcta, la que más se acerca, ¿qué va? Invítalo, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 300, no sé. ¿El 300? ¡Diable! ¿Y cuál cuerpo es ese? Ya voy a decir uno, porque ya voy a decir uno. ¿Y quién es esto? ¿Vos traído? Mírame. Ya voy a decir uno, por si acaso ya no la pegaron. Véjalo, que me topan el hombro y es una señal. Ok. Ganó la avenida con 206 vueltas. Pero tú lo leíste, fue. No, no, yo no lo leí. ¿Cómo tú no sabías eso? Porque yo lo vi en Tito que lo pusieron y que la gente, ah, en Tito, no fue ni lecuera. En Tito yo lo vi. Tiene memoria fotográfica esa lucha. Ajá. Tú te vas a poner cuesto, amor, yo soy otra cosa. Señores, ¿va ganando la avenida, entonces? Ah, dame a mí 100, adelante, pues yo pierdo después. Tiene que ser 100 cada respuesta. No, no, no. Eso es todo lo cuento. Pregúntale a la gente. No, 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 no. Tranquila, fiera. Venga, yo no gano uno después de aquí. Sí, pero vamos a tomar el tema del dinero porque se está yendo la magia. Ya habló, ya habló, ya habló, ya habló el estudiante más viejo. No, tenía que ser 100 cada respuesta. Ok, nos fuimos. Aquí le damos. Mr. Blas, contigo. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Ay, Dios mío. ¿El disco? Sí, más vendido de la historia. De la historia. Sí. Espérate, 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 espérate. Prestige de Ayá. ¿Y él? Prestige. No. No. Dale, Napo. El disco más vendido de la historia. De la historia, sí. Bueno, yo sé cuál es la composición más vendida de la historia. ¿Cuál es la composición más vendida de la historia? La composición más vendida de la historia, como que se llama a este muchacho que estaba aquí ayer. ¿Quién? Enrique. Ajá, la compuso Enrique Crespo. ¿Enrique Crespo? Sí. Y se llama ya Fautonomata, abuelo. ¡Ah! 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 ¡Te paramos! Mira, como que no le gusta mucho Enrique. Buena respuesta, pero quemado. Yo lo miro. Veriste. El anillo para cubano. Yo puedo decir. Ajá. Levante la mano. Verde. El anillo. El anillo para cubano. ¿Por qué tú crees que esa? Ah, porque la mujer está muy loca con ese anillo. Todo el mundo en la anilla para cubano para mirar ese. También es el pasito. ¿Cuál? ¿De pasito? El disco, el disco. El disco. El disco es el álbum más vendido, señor. El álbum. Ya, pero también deja que diga. No saben, no saben. No podemos participar, lo que estamos fuera. Vete. Digo yo, digo yo. Mírame. Ya yo sé cuál es el disco. ¿Cuál? Digo sí. 100.000 copias obligados diarias. No, espérate. Esto es esto. Luis y Yandel y esa gente. ¿Cómo es? 100.000 copias obligados diarias. Mírame. Güey. Güey. El disco más vendido es Thriller de Michael Jackson. Es un álbum. ¡Diablo! Yo no tenía ahí. ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? No, pero no tenía ahí. Pero ¿cuánto vendió? Como 800.000 copias. ¿Cómo? 800.000 copias. No, miren, güey. Un millón 700. No, Thriller de Michael Jackson. Es el álbum más vendido. Se estima que ha vendido entre 51 y 65 millones de álbums. El diablo. Ah, pero se le da bien. ¿Más que se imite? ¿Es Mr. Blas? Está cerca, está cerca. Fue así, se le da. Como quiera, voy ganando, voy ganando. Como quiera, llevo un punto. Yendo un poco al historio. ¿Ustedes sabían que ese disco de Thriller, el por un poquito y no sale? Ajá. Porque tú sabes que ellos eran de una religión y el papá incluso se quilló con él porque tú sabes que estaban con los muertos y la vaina y ese disco por un poquito y no sale. ¡Wow! ¡No salió! Bueno, 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 bueno. Ese álbum casi por un poquito y no sale porque ellos estaban en una religión, una vaina. Sí. Ok, una cosa. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? Rápido y furioso. Yo. Yo, 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 yo. Yo lo puedo decir. Yo. Sí, dale, mi teléfono, dale. ¿Cuál? El leopardo. Fíjate, ¿cómo es? El leopardo. El leopardo. Sí, ¿cuánto recorre? ¿Cuánto recorre? ¿Eh? ¿Cuánto recorre? No sé por el leopardo. No, pero ¿cómo? Tienes que saber el dato. El animal más rápido del mundo es los piojos cuando le ponen mantequilla con sale. Cuando le ponen mantequilla con sale en la cabeza. Andanle a esos piojos ahí, tú sabes. Estás llenando en la cabeza un calvo, no la de Navi. ¿Cuál era? Navi no es calvo. ¿Cuál era, no? A cada uno le preguntan. Según lo que yo vi, el animal más rápido con la mano, el maladrón, el amapache, que fue el día que salió. El de Cristo Rey. El de Cristo Rey. ¿Cuál es mi teléfono? El leopardo. Leopardo. Está cerca, pero está cerca. Segunda oportunidad. El tigre, el tigre, el tigre. No, el tigre no corre más que el lopardo. ¿Por qué? Mi teléfono no corre más. No, tú estás lopardo. ¿Por qué? Cuida lógica. Se le va adelante a rasgar. El lince, el lince, el lince. Porque yo veo que todo el mundo dice, ¿qué diablo? Se corre más que un lince. No es el lince. Dale, dile quién es. El chita, el chita. Es el que es pardo. Sí, dile, dile cuánto pongo. Oye, no, mi amor. No, dile, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, mi amor. Yo, voy ganando. No, 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 soy ganando. Bueno. ¿Lo dije? ¿Lo dije? ¿Lo dije? ¿Lo dije? ¿Lo dije? ¿Lo dije? No, me jurás. No, me jurás. Alucino, este es bien chance. ¿Qué tú le dices así? ¿Eh? Así es. No, no me juré esto. No, no me juré esto. Es que él le dice así de confianza. No, es que yo hablo así. Para mí que... Leopardo y que espalda no es lo mismo. Bújame qué da diferencia. Uno es negro y otro es blanco, así que no me venga. ¿Cuál de dónde tú dijiste? El negro y blanco. El guepardo. ¿Qué le dices? Para mí el guepardo es de los X-Men, eso no es un animal. El mismo, el mismo. Se llama igual, el de los X-Men. La pegué. Tengo una yo. No. No, no, no. No tiene. Voy ganando. Mira. Entonces hay un leopardo y un guepardo. Un que leopardo. Desarrollado. Un leopardo tiene la piel amarilla. ¿Veslo ahí? Un guepardo con manchas o motas oscuras de forma rectangular. Mientras que el guepardo tiene la piel moteada, pero sus manchas son más pequeñas, redondas. Míralo ahí la diferencia. Pues casi que... Señores, hay 38 mil en línea. Y de paso, en el Super Chat, saludo al Mamía Yate, también a Inversiones Jiménez. Manda en Super Chat para la escuela, para ver si le ponemos un signo a la escuela. Saúl de las Rosas. Profesor Alida Vidal. Alumnos, no queremos que pongan huevos. Suelten los teléfonos, que no vaya así. Pero, yo no sé si ustedes saben, ¿cómo se llaman los animales que nacen de un huevo? El víbaro. ¿Cómo es? Yo lo puedo decir. La gallina. Levanten la mano, alumnos, por favor. La gallina. Los pollos, los patos, los avestruos, la culebra nacen de un huevo. Espérate. Los cocodrilos nacen de huevo. La rara, la rara. ¿Qué animales nacen de huevo? ¿Cómo se llaman los animales que nacen de un huevo? El víbaro. Mamífero, mamífero. Termina más o menos así. Vela pensando. Vamos con la luna, Benítez. No, yo pensé que era el víbaro. Si a ver, vamos a todo el animal y todo el mundo hay de un huevo que viene. ¿Tú no vienen de un huevo? Claro que sí. Pero lo único que... ¿Eh? ¿Eh? ¿O el víbaro? El víbaro. ¿Tú me estás leyendo? Yo no sé ni leer. ¿Qué estás aquí? Le leyó, le leyó, le leyó, le leyó, le leyó, le leyó. El otro gobierno me pasó de bachillerio, Iván. ¿Cómo se llama? Obípedo. No, obípedo no. Obípedo. Parecido. ¿Cómo se llama? Obípedo. 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 Voy con la respuesta. Perdimos, perdimos. Se lo dice y perdimos. Se llaman ovíperos. ¡Ay, la pegué! Llevo una, espera, la punta para la boca. Oye, lleva una y una. A mí, yo lo vi. Por cercanía. Esa animalina, señor. Ey, suéltelo a teléfono. Santiago, un esa animalina. ¿Cómo se lleva una vela, doctor? Sí, ¿cómo se llaman los animales que comen de todo? Yo. El vívero. Yo. Ricos. Son ricos los animales que comen de todo. Los ricos no comen de todo. Los ricos están en mi dieta. Dicen que comen pecado, Iván. Están solo más agitados. Yo compréme uno de jaiba. ¿Cómo se llaman, doctor? ¿Cómo se llaman los animales de comer? Omnívoros. Omnívoros, comen de todo. ¿Cómo se llaman, Omnívoros? Omnívoros. ¿Cómo se llaman de todo? ¿Qué? Mi teléfono. Mi teléfono es algo de mi otra llaroa en la vagina. Ahora, ¿puedo decir yo una? Dale, dale. ¿Cuál es el único pez que pide? El pepidón. El pizpero. El pizpero. Tuvieron palca, bajaron la cara. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué que los pescadores van a la escuela? ¿Por qué? Porque se les mojan los cuadernos. No. Ah, 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 ah. Dale una tú, mete una. Ay, me lo sé. Yo estoy aprendiendo mucho aquí. Te esperamos. Tu patate, ¿verdad? Tu patate. Ok. Mira, no te mueras antes de darnos los 500 dólares. Estudiantes, ¿cómo están de cosas de geografía? Vamos bien, gracias. ¿Vas bien? Ok. Esta es simple. ¿Cómo se llama el río más grande del mundo? El río Bravo. El río Samo. El río Bravo. El río Samo. No. ¿Cómo es? La luna veniste, se guayó. Vamos. Río Samo. Río Samo. Río Samo. No, no, no. No. Quemao y quemao. Salo a los napos. Oye, suelta. El fula. El río más grande del mundo. Está en Sudamérica. El cachón, el cachón de lo menos. No. En Sudamérica. El río Hondo. El río Jordán. No. El río Amazonas. Ah, pero coño, ¿por qué está ese? ¿Quién ha llegado allá? Quemao. Nadie llegó cerca. Yo no tengo en la mente ese. Sí. Casi. Él la tiene todo. Ahí no tiene ninguno. A mí te hablan. El río Amazonas. Como era. Pero de aquí. El río loco. El río. Yo no tenía más cerca que tú. Lo que yo tenía aquí. Lo que tenía ahí. Oye. El túno tenía que bajarte de ahí hasta ahí. Que yo lo tenía aquí. Oye, de vos. Pero de aquí. El yaque del norte. El más grande. De República Dominicana. Señores, en el Super Chat. It's my rap. Y también Maracatón 05. Oigan la historia, señores. Oigan la historia. Oigan la historia. Denle a me gusta. Que tenemos premios para toda nuestra gente. Y somos 47 mil y pico. Manten gente para acá. Venga pueblo. Oye esto. Denle profesor. El sistema solar. Escuchen. El sistema solar, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? La Tierra. Espérate, espérate. Júpiter. La Tierra, la Tierra, la Tierra. Marte. Miércoles. El tercer planeta que está entre el medio del sol. El que está más lejos. Desde el sol. No, desde aquí, desde aquí, desde aquí. ¿Cómo así mi te habla? Explícale mi te habla. Mira, desde la Tierra hasta el tercer. Uno, dos y tres. Es siempre brillante, mira. Diablo, eh. Increíble. Es de la Tierra. Después va el otro y después el otro. No, pero estaba hablando del sol. ¿Cuál es que está después de la Tierra? Después de la Tierra no más cerca de la Luna. Marte. Y la Luna. ¿Y después? Después Marte. Ok. ¿Ya no? ¿Y el de la pregunta lo puedo decir yo? ¿El sol en qué parte está? El sol ya está de último. No, no, el sol está en el medio. Tomo gravitacionando alrededor del sol. No, pero está de último. No, está de último, papi. ¿Hupiter está más cerca? Está en el medio. De último está Plutón. Sí, pero Hupiter está entre el medio. ¿Y a cuál tú fuiste, Toito? Que tú lo viste de más cerca. ¿Cuándo tu respuesta? ¿Napodieron la respuesta de primero? Sí, es correcto. ¿Cuál te dijiste? Sí, pero él no ha dicho cuál es el planeta. Saludos a mi mamá y a mi papá. El planeta no lo ha dicho cuál es. Dígale, ¿cuál es el planeta? Plutón. El planeta es agua. No, el planeta es Tierra. Es agua porque somos más agua que la Tierra. Llevamos uno. Uno y una. Lleva el conteo de los asientos. Por favor, silencio los estudiantes y profesores. Viene una pregunta a buca a pie. Atención, hay 50 mil. Denle a me gusta, 15 mil likes. Se va a un premio. Pregunta a buca a pie. Atención, tontón. No, no, tontón no. Me fui con la Benítez. Benítez, no pueden hablar los otros. Si nosotros los humanos contamos ovejas para dormir, ¿qué cuentan las ovejas? Humano, ¿por qué qué más? Estamos en viceversa. ¿Cómo es? La miel. ¿Qué miel? La sabes a apuntar a la miel porque eso es lo que yo pago. No, ovejas, dije. No, ovejas. Ovejas. Está solo tú. Ay, yo puse a que era la oveja. Ay, que no se escucha eso. ¿La oveja? Sí. No, porque lo veja no cuenta. Al patrón que lo está metiendo para el parco ral. ¿Cómo es que ella no cuenta? Al patrón que lo está metiendo para el parco ral. Ella no cuenta que van a contestar esos animales. No cuenta un patrón. Vamos con esta pregunta a buca a pie. Saludos en el Super Chat. Yo tengo una buca a pie. A Yekadi Guerrero. Yo tengo una buca a pie buena. Son preguntas graciosas. Si hay... Espera, espérate. ¿La oveja qué tú dijiste? Cuentan patrón. ¿Y la oveja? No cuentan. Ganó la Benítez, señores. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, ya! ¿Quién se escuchó? ¿La escuchó la Benítez? ¿Quién lo dio primero? Díganlo ahí abajo. ¿Quién lo dio primero? 50 y 50. Llevamos 150 y 150. 1.5, 1.5. Está bien. Oye. Espérate, doctor. Silencio. Super Chat. ¿Qué es lo que está pasando? Radamés Lascaño. Dale para allá, para aquel lado, doctor. Dale. Ok. Mr. Blanc. Sí. Un avión que conecta a México con Estados Unidos. Sí. Y en pleno vuelo, el avión se cae. ¿Verdad? ¿Dónde entierran a los sobrevivientes de ese accidente? Corneta a México con Estados Unidos. El avión se cae. Sí. Estados Unidos. Los sobrevivientes, ¿dónde lo entierran? ¿Eh? Los sobrevivientes de ese accidente, ¿dónde lo entierran? Ponte ahí. Porque él es de México y va a ir a Estados Unidos. Yo, yo. Él es de México y va a ir a México. En México. A lo que se muere. Dilo de nuevo, pa' ver. Espérate, pa' no equivocarme. ¿Ya está equivocado? El avión va a ir a México y a Estados Unidos. Ajá. Tiene un accidente. En pleno vuelo. A los sobrevivientes no lo entierran, porque están vivos ya. Si. 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 Están vivos. Están vivos. Los vivos no se quieren. Si es eso. Pero que es eso lo que iba a decir, pa' no equivocarme. 2.5 y 2.5. Ya, pero no entiende la vaina. Están perdiendo ese lado ahí. No, pero allí va a ganar porque. Usted va a decir que lo entierran. Ya, lo que brutos son. Tú eres el más inteligente. Tengo una que es fácil y sencilla. Dale, David. Vamos con tonto. Concéntrense. Silencio en el aula. Silencio. Una mujer que está desposada o casada con varios hombres vive en... Bigamia. Poligamia. Sin caguerra total. Acercada a la segunda. Napo, espérate, Napo, Napo. Napo, escúchame. Espérate. Si están diciendo este lado, tú no puedes... No importa. Es tu escuela. El primero que diga la revuelta gana. No venga metiendo que porque los cuerdedores están de cela. Napo, vamos a respetarlos. Pero ganamos esta. Está bien. Claro que la ganamos. Galibaldi Grullón en el Super Chat. También Acerlora en el Super Chat. Y Michelle, el controlador, en el Super Chat. Somos 53 mil, señores. Sigan mandando gente por acá. Bueno, señores, un minuto, por favor. Sonrisa perfecta. Ustedes saben. Levi del Rincón. Pasen por allá que el tigre... Se está bregando ya. Tú sabes que Cris de Casablanca tiene una hija con una clínica. Y también se ofreció para alinearte. Dígale a Cris de Casablanca que no. No, 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 no. Yo tengo mi baile ya. No, no, no. No, 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 no. Dile que tú aprecias a él. Dile que sí. ¿Qué pasa? No, está bien. Maestro, gracias. Cristian sabe que son personajes los pequeños. Por eso. Dile que tú no sabes para hacer una limpieza, dilo. Que me dé para el despueso mejor que yo. No, no, un abrazo al maestro. Un minuto, un minuto. Un abrazo, mi hermano. Usted sabe que todo lo que uno monta eso es chelcha y vaina. Voy con mi telulada. Pero voy yo, por favor. De este lado. A Levi. Yo tengo una. Mi telulada. Si un ciego... ¿Sabe quién es Medusa, verdad? Medusa. ¿Sí sabe quién es Medusa? Igualito a ti. ¡Bierda, diablo! Sí, igualito. Diablo, igualito. No te quiere tener problemas con Medusa. Güey, por favor. ¿Tú sabes quién es Medusa, mi telulada? Yo no sé quién es. Un personaje mitológico, una vaina. ¿Tú sabes quién es Medusa? Medusa no. Entonces no quieren que yo... Ponte bien el micrófono, mi telulada. Ponme el micrófono bien. ¿Tú no sabes quién es Medusa? Bueno, que esa sea la pregunta. ¿Quién es Medusa? Medusa. Medusa. Es una vaina... Un personaje mitológico. Tú lo miras a los ojos y te conviertes en piedra. Te conviertes en piedra. Ah, ok. O sea, tú la ves en la película, ¿verdad? Que tenía cosas en la cabeza. La medusa. La medusa. Silencio aquí. Silencio aquí. Eso sí. Bueno, por favor. Nada, pues, silencio, silencio. Porque tienes mucha vaina. Sí, igual que tú, sí. Mi telulada, si un ciego mira a Medusa, se convierte en piedra. Si un ciego mira a Medusa... Mira a Medusa, se convierte en piedra. No, porque está ciego. ¡Ey! ¡Ey! ¡Britzando! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero ya hay que... ¿Qué 500 o qué? Nosotros llevamos cuatro manitos. Si ponemos eso, mañana lenta. Nosotros llevamos cuatro. Bueno, vamos por la pregunta dura, doctor. Sal de ahí. Sal de ahí. Sube para arriba. Sube para arriba. Sí. Ulises Erox. Fue presidente de la República Dominicana en el 82, en el 83, 87, 89. Creo que fue exactamente. ¿Cuál era el apodo de Ulises Erox? Erótico. Te digo yo. ¿Cuál era? Lili. La risa le cumbina a ella. Lili. ¿Qué es la? ¿Qué es la? ¡Espérate! ¡Espérate! Tú no echaste un boche ahorita porque nosotros respondimos una de allá. Tú no tenías que responder. Yo estoy perdido también. Tú vea, nosotros echamos un boche y a ellos... Oye, que tú me lo dijiste. No, yo ni sabía también. A la pedra cuando salgamos. Y yo le hice así. Ok, me voy yo, voy yo. Falta, voy yo. Voy con una pregunta. Vamos a una pregunta con el Napo. A ver si es duro. ¡Napo! ¡Napo! ¿Cuál es el país más grande del mundo? Tiene una sola respuesta. ¡Que me daña los dientes, hijo! ¡Atención! ¡Casa Blanca! ¡Jáme cada uno de ese lado y es para eso que yo la uso! ¡El continente más grande! No, no, no. Perdón, por favor. ¡Panuno está a esta edad! ¡Cállate, muchachos! ¿Qué? ¡Si habla disparate! Él está hablando de los dientes, que se le quedaba mal la carilla. ¡Cállate, muchachos! ¡Estamos en clase, loco! ¡Se van los pedazos! ¡Cállate! Dime tú. ¿Ya? ¿Ya? Yo, yo. Ok. ¿Hay 60 mil? ¡Eso! ¡Qué lejos me gusta en vivo histórico! Ninguno puede. Carlos Morel en el Super Chat. Napo, ¿cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo. Tiene una sola respuesta. Dale. Yo, 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 yo. Pero espérate, estate quieto. ¿Puta en Napo? No, tú y yo, tú y yo. Dale, en Napo. Si tú la tienes, la puedes saltar. Júpiter. No. País, dale, dale. Espera, espérate. Mite habla, dale, ven. ¡Plutón! ¡Estados Unidos! Pégate ahí, háblame en el micrófono. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡El país! Porque tiene mucho continente. ¡Espérate, el país! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estos están preguntando del país. ¡El país! ¡El país! ¡Es Rusia! ¡Es Rusia! ¡Rusia, Rusia, es Rusia! ¡Es Rusia! ¡Es Rusia, es Rusia! ¡Es Rusia, es Rusia! Bueno, que espérate que pregunten aquí porque él está para allá. No, porque él está guillado. Él quiere dar los cuartos a ustedes. Ya pasó tu oportunidad. Si no, se la puede robar ella. Yo la digo yo. Vamos, dile tú. A ver, si no se la roba la venida. El país, el país más grande del mundo. No diga que continente, que europeo, que África, que Sudamérica. El país más grande del mundo. Ese mismo que ella está diciendo Rusia. ¡Porque yo lo dije! ¿Cómo lo hacemos todos? Yo tenía un hombre de Rusia. ¡Es el día más que no! ¿Cómo tú sabías que es Rusia? Porque yo tenía un tigre de Rusia. ¡Es el día más que no! No todos ustedes, pero él sí. No, es por el frío, es por el frío que se pasa en tu oye. Señores, ahí se sentió un poco. ¡Mite mi tanque! Es que no te toca nada porque ella lo dijo primero. Es que tú respondes después que ella lo diga a ti. Pero después si lo tú querés compartir. No, déjalo, que me voy de la mitad, déjalo. Yo no puedo ayer. No, mira, la pregunta se la hizo a él, no fue a ella. No fue a ella. Voy pa' otra, voy pa' otra. Yo tengo otra buena. Vale, doctor. Bueno, aquí vamos a quedar de 500 a todo porque ya. Oye, por favor, silencio. ¿Cómo se llama esa isla, escuchen bien, esa isla que une a República Dominicana con Haití? ¿Cómo se llama la isla? Isla Sauna. Isla Bon. Isla Bon. ¡Ah! No, no, no. Isla Bon hoy. Es un trato muy bulloso. Yo puedo decir, no la isla, yo le puedo decir el río, que se llama el río Masacre, que está entre el medio de los dos. Ah, ok. ¿Ese río que pasó con el río? ¿El río? Masacre, sí. Que estaba masacrado entre el medio de la República Dominicana y Haití. Eso es parte de la zona fronteriza. Eso divide. Lo divide. Eso tiene medio punto. Dale, Napo. Mío, ayúdame ahí, mío. ¿No es Isla Bon? ¿Cómo es? Isla Bon. La isla de la muerte. ¿La isla qué? La isla de la muerte. ¿Y era yo? Y ellos no hay isla que divide, qué vaina, si no son ellos dos. Es un rito que lo divide. Ángel, NC vivo en el Super Chat. Somos 62 mil. Manden el link a todos los grupos. ¿Dónde atrás? ¿Cuál es? La española. La española. Por eso, República Dominicana y Haití se unen en esa isla, ¿no? No lo hacen. Bueno, permiso, permiso. La pregunta está muy mal elaborada. Dale, dale, Napo. Porque para tú, si era una pregunta canciosa que tú querías hacer, tú tenías que decir era cuál es la isla que está después de la vaina que divide. Entonces, ahí uno dice República Dominicana y la mamá dice una de ti, pero tú dijiste República Dominicana y Haití. O sea que tenía que ser una isla que tuviera en el medio. No, 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 escúzame, Napo. Te voy a replicar y saludo en el Super Chat a Elber Galinda. Ganamos. Elber Galinda. Dios. Elber Galinda. Así que dice el maldito Super Chat. Elber Galinda. Güey, Val Simpson. Fue Val Simpson que te mandó eso. Sí, sí. Sí, que pasa eso. Pero la tiene linda, la tiene linda. Nada más Val Simpson a bowl de hacer eso. Fue en el modo de ese tipo. Es uno de Val. Caíte. 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 Elber Galinda. Güey, ese corte. Güey, ese corte, vázame a mí. Nada, pues lo van a replicar ahora, dale. Nada, pues mírame. Somos dos países que compartimos una isla. Entonces, somos una isla al final. Dos países que cuando estamos en el top streaming en el mundo, gracias a Dios y a ustedes, somos 64 mil, manden gente para acá, prendan todos los teléfonos y todos los televisores, toda la tablet. Dale, mami, prende el tuyo. Cuando nosotros competimos en el mundo, en el top de streaming a nivel hispano, es una locura lo que estamos haciendo. Porque estamos compitiendo con países que tienen 60, 70, 80 millones de habitantes. Nosotros somos 13 malcontados. Entonces, somos una isla, la hispaniola, y compartimos con Haití una parte de la isla. ¿Dónde esa gente le dé hambre que crucen para acá? ¿Dónde estaba la India, la India, la Santa María, igual que la nariz? Voy para allá. No vas a comer. Güey, güey, voy contigo. ¿A quién le damos? Con nosotros. ¿Cuál estudiante? De este lado, con opción a robo, de aquel lado. Ok, de ese lado. ¿Mi telurada? ¿De qué color es la caja negra de los aviones? ¿De qué color es la caja negra? Roja. ¿Negra? Es roja. ¿Negra? Es mamey, mamey, para que se vea en todos los lados. Es mamey, es mamey, es mamey, es mamey, es mamey, es mamey. ¡Es mamey, es mamey, es mamey! Está bien, güey. ¡Es mamey, es mamey! Dame ese ahí, para que la vaina tenga sentido. ¡Para allá, no, ya, ya! que si ya si pero oye no es un robo no es un robo no es un robo no es un robo cállate la boca cállate la boca cállate la boca mira me tiene sentido pero al que le preguntan al que le pre orden en el aula wey ya yo dije la pregunta wey ya yo dije la pregunta al que le preguntan es a ese el otro no puede opinar usted la robó usted la robó usted está haciendo vamos a hacerlo levantando la mano porque está haciendo el que le va a hacer eso es para burlar ese de que no sabe nada por favor escúsenme yo lo dije escúsenme wey escúsenme nada pues por favor cuando yo le digo a un estudiante eres tú no puedes es nulo el voto ahí mismo es nulo mantenemos la disciplina no es peor porque le da idea con con por favor wey ya yo dije vamos a agotar los turnos fulano 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 si uno le cayó arriba no vale el punto voy de nuevo con mi teléfono a la pregunta sí chequea de qué color es la caja negra de los aviones negra hijo de tu partida comportamiento antipegadógico haz arroz por el diablo de qué color pero dice es mamey díla mamey díla díla de qué color es la caja negra de los aviones no te lleve de este negra es el cleoite dios brujano dios mira mira es el negra porque no está diciendo ok wey espérate por 200 dólares no te lleve de este no te lleve de este 200 dólares 200 dólares no te lleve de nada porque mamey no te lleve de ese qué tú vas a hacer con estos 200 me los voy a beber hoy mismo de república de república mira ya tengo la otra ok 200 dólares por 200 dólares la caja negra cállate la boca la caja negra de los aviones de qué color es mi tabla caja negra de los aviones negra negra ojo lo perdió lo perdió cuál es la respuesta la tiene él la tiene gris pero la podemos decir nosotros ganó el profesor que diga su pregunta ganó que se resalta porque cuando hay un siniestro porque cuando se utiliza la caja negra es porque hay luto porque el avión se accidenta para que te dice en mi tabla la fama y no tiene fama no 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 levantando la mano levantando la mano dos puntos vale esta dirección porque esta pregunta yo sé que es medio complicado ¿dónde está la Sagrada Familia? en su casa ay en su casa siguiente Sagrada Familia Napo dos puntos vale esa como está esto ya no hay familia sagrada anímate Napo no voy yo te respondí como está esto ya no hay familia sagrada Sagrada Familia ¿dónde está mi titular? Sagrada Familia la Sagrada Familia ¿estás cerca de ahí mismo? en Egito ¿estás cerca de por ahí donde tú sabes? cerquita Egito hermano ¿estás cerca? por lo mejor oportunidad Mr. Blas tú lo sabes tú eres un tipo que sabe tú has ido allá tú has ido por ahí pero chaténselo chaténse google eso mírame tú eres de Europa ¿verdad Mr. Blas? sí tú debes saber dónde está la Sagrada Familia ¿dónde está la Sagrada Familia? Barcelona y yo he ido a la maldita Sagrada por favor por favor hay alguien que me explique que es la Sagrada Familia porque todo y yo es una vaina como así como Barcelona esos cuartos me van a dar en el aula explícale que la Sagrada Familia según como yo la vi es como un castillo de piedra así que lo que yo vi que es una piedra grande que parece ser una piedra pero no una piedra ¿cómo está hablando? así como un templo grande por favor alguien que sepa alguien que sepa porque en realidad entran pila de gente para allá tirarse fotos yo no sé qué pero yo sé que está en Barcelona por atrás de Plaza España pero ¿por qué le dicen a Sagrada Familia? no hay familia ahí como un castillo grande de piedra que es altísimo eso es como una catedral, una iglesia está allá en Barcelona dale David pues como una pregunta espérate ¿vamos a explicar lo que es la Sagrada Familia? recuerden que a pesar de todo tenemos que educar a ese público que está ahí la Sagrada Familia está en Barcelona en la calle Mallorca 401 dice y yo vivía ahí por tres meses ¿a dónde tú viviste? en Barcelona en la que yo vivía no, yo duré tres meses viviendo en Barcelona pero espérate loco del diablo cállate él busca bazooka yo siento que yo siento que en esta escuela no nos dejan ser a mí a la señorita ¿cómo que usted se llama? Tolentina señores somos 70 mil 70 mil manden gente la escuelita de los foques radio mírenme la Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona diseñada por el arquitecto Antoni Gaudi iniciada en el 1882 ¿no la han terminado? pues yo sabía porque vio como se llamaba ese hombre ¿cómo? di el nombre de nuevo ¿cómo fue que tú dijiste? Antoni Gaudi oye Antoni él nunca terminara iniciaron la obra en el 1882 iniciaron la obra fue la Sagrada sin terminar porque cuando la terminen que la terminen dale dale esta es una pregunta rápida pueden contestar todos a la vez apenas termine la pregunta ¿ok? ¿cuántos dientes se les publica la tuya deberían tener un humano adulto vamos de este lado 32 y yo 19 ¿debería o cuánto tiene? ¿cómo es? ¿cuántos dientes debería tener un un adulto? debería o tiene ¿cómo? porque debería 12 responde a lo que usted quiera estudiante 64 dientes y la muela como 19 o 20 no son 19 12 por todo por todas las piezas polares 19 ¿cuántos son? si no vamos para allá son 32 por ahí no 64 ¿y si hay un empate ¿cómo hacemos? 64 ¿cuánto hay? 32 dientes ¡ah! ¡el lo dio primero! ¡el lo dio primero! ¡el no! el Napo lo dio primero espere el Napo lo dio primero espérate espérate pues el Napo el Napo con todo el mundo ya 32 Napo lo dio primero estos 100 no son tuyos espérate espérate ¿pero qué fue Napo? no discuta tanto ¡32! Napo 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 espérate tú te guiaste de lo que güey saludo saludo Android PR14 lees bien antes de tú decir el nombre lees bien saludo a José Matías Pérez señores la gente está gozando en Twitter en Instagram Facebook saludo a todos los memeros una pregunta boca a pie atención mire suelta eso Napo por favor lo está llamando la mujer hay que compromiso que los pampes del niño pregunta boca a pie dile el audisea atención atención voy contigo Benito me tumbaste ese brazo ¿a dónde se va la luz cuando se va? para su casa ¿a dónde se va a quedar? se va a quedar andando la luz cuando se va ponte va ponte este ¿te digo yo? sí para la tiniebla creo que para el diablo que se va cuando se va es que cuando no hay luz hay tiniebla sí entonces se va se va ponte este o ponte el sur o ponte el norte ponte se va la luz mi teléfono cuando se va para el mar porque de ahí hay que sacar la energía del mar con el sol mira el sol le da pégate en el micrófono yo vi en España cerca de en la plaza España había una vaina con mucho pero pégate en el mar y el sol era el que le daban energía para cargar la vaina sí pero eso son cosas solares me imagino entonces que del mar no coge para ningún mal él no va a bañarse para allá yo creo que cuando la luz se ve los almirantes coge para otro barrio y después cuando se ve que ese barrio coge para otro porque no hay una vaina que ande más que la luz se va para ningún lado señores Audi sea un tipa la gente que me montaron ahora y dealer también unos muchachos que están emprendiendo doctor déjame explicar señor por favor sí me voy borracho de aquí la mía se había acabado es un diente para la mía cuando se apaga la luz no se emiten nuevos fotones y lo que ya fueron emitidos rebotan alrededor un par de veces hasta que todos son absolvidos se asuelven oye ellos rebotan se asuelven ¿para dónde se va? para la tiniebla o sea que ella no se va ella se asuelve se queda asolvida se asolvió la luz óyeme una cosa pero entonces no gané no óyeme una cosa se quedó asolvida mi amor óyeme una cosa ¿cuál es y dónde está la primera iglesia de América? Latinoamérica perdón la primera iglesia de América ¿cómo se llama y dónde está? bueno pero en la escuela a mí nunca me preguntan eso eso es más fácil que el diablo tiene que estar en España tiene que estar en España tiene que estar en España pero España pertenece a América y eso no España pertenece a Europa a Europa entonces en Europa la primera iglesia de América de América en México no ya terminate terminate tú no yo ¿cuál mi celular? ¿dónde queda? en Venezuela pégate ahí en el maldito Venezuela ¿pero cómo se llama? ¿dónde está? ¿eh? ¿cómo se llama? en Venezuela ¿pero cómo se llama? no sé cómo se llama porque está en Venezuela Santa Teresita del Club ¿dónde está un don? increíble como yo no sé yo voy a decir en iguena y la vacina ya para ver si la pego y tú y tú me dices para mí que la primera iglesia no fue la que Jesucristo le entró a pata y botó toda la vaina cuando cayó hay un mercado ahí de América no es la Biblia de América ¿quién es esa tal América? tan fácil saludos para saludos para aprendostech en el superchat Emma me voy a ir más lejos la que es el primer de América en iguena entonces quedó en fue en este país la basílica la basílica la basílica no es no es la basílica la primera catedral la que tiene el conde es el conde hermano en el conde la primera iglesia de América también en el conde ¿y en el conde que está? sí diablo la catedral sí sí loco tú sabes por qué tienes conde porque eso es de la zona colonial y todo el colombiano y su gente no recogen que aquí la primera universidad del nuevo mundo la UAS ¿entendieron? por eso se llama la ciudad primada por eso se llama primada de América escúcheme una pregunta si nosotros tenemos la primera universidad ¿por qué fue que cuando hicieron un concurso universal de la gente que sabía más nosotros lo que hicimos fue una tambora gigante porque tu música dominicana no va a pasar a ser tambora Diego dominicano no va a pasar a ser tambora y hay que darle golpe para que suene tengo una pregunta de historia farandulera ahí sí soy buena espérense superchat Jeffrey Breton Edison Kelly en el superchat también Fernando Bill y también J.J. Flow New York City somos 72 mil saca un segundito usted que está ahí déjame ver cuánto me gusta tiene doctor déjame ver cuántos ganadores comenta dale a me gusta dale a campanita mira hay ya un ganador cuando lleguemos no ya hay dos 15, 20 fue 15, 20 no no 25 vamos rumbo 25 Miguel Bolívar dale cuál es la edad real de Fefita la Grande ay Dios mío 98 no no espérate tú lo dijiste mal dije de aquel lado primero Fefita Saurio tú tienes que decir cuál es la edad real ay Dios ay Dios no no está hablando con alguien es mentira 82 ella dijo espérate 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 Colón Colón vamos de este lado si no la que pasa de aquel lado respeto para Fefita y admiración pero también gana el que esté más cerca de todo esto claro ah por si me ha sido así el examen no dispara óyeme yo tengo 31 años y cuando yo empecé a escuchar a Fefita con la chiflera y eso dijo ya ella estaba así como ella está todavía siempre se ha visto vieja tú ves fotos joven de Fefita vieja yo la veía así JR pero para mí tú buscas este es click tú buscas fotos joven de Fefita y se ve vieja loco pero se menea mi abuelo el caso de Benjamin Button ese es Fefita pero se menea somos 76 mil mi abuelo era loco contacté con Enrique y Fefita la Grande y él me dijo que cuando él cuando él estaba joven escuchaba a Fefita entonces mi abuelo tiene 75 Fefita tiene que darle como 10 a mi abuelo ella tiene que tener 84, 85, 86 por ahí no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, ya 83 vamos a ponerle repite la pregunta ¿cuál es la edad real de Fefita la Grande? bueno, la edad real ella tiene 15 y hay una fortuna que lo respalda esa edad el director que elija el ganador voy con el número dale, tírale yo no sé cuántos son si coge el teléfono Fefita lo dice ella ¿cuántos son? ella está linda espérate déjame que lo coge Fefita que lo diga llame vieja fe vieja fe vieja fe vefa santo padre de la gloria mira bebé ese es mi Carol G te amo bebé oíte te quiero te quiero mi corazón mira Carol G Carol G tú te envivo en la escuelita de Alofoque Radio hay 77 mil personas escuchándote ahora mismo ¿qué edad tiene Fefita la Grande? chan 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 yo gracias a Dios que nunca he escondido mi edad porque me importa un comino mi edad ¿qué edad? no sé coge papel y calcula dale nací el 18 de septiembre del año 1943 en el 43 nació usted nació un año después de la segunda guerra mundial cuando inició 82 muy bien comido y muy bien bailado 83 no ¿cuánto que tiene doctor? los tiros se dañó la calculadora Fefa aquí Fefita de los personajes históricos de los personajes históricos que usted recuerda ¿cuál usted más extraña y más quiere? a Colón ok ok ¿cuál es el personaje histórico que más usted recuerda? ah pero que imagínate tú yo no lo conocía ninguno ¿cómo lo conocía? háblame ¿usted conoció? no a Trujillo usted no lo conocía ¿verdad? a Trujillo sí ok pero ella fue que se dio camino a Trujillo pero persona a Trujillo ¿usted la conoció? pero claro yo le toqué yo le toqué a un mares de a Pestán que tenía como yo creo que tenía como ocho años algo así ¿a Pestán? y sí yo conocía a Trujillo andaba con Pestán y me saludó y me dio un beso del lado derecho de la cara ah ok bueno pues te queremos un abrazo para la vez a Pepa a fuerte para la vez a la vez a Pepa a la vez a Pepa a la vez a Pepa Pepita tiene 79 años pero yo de 82 pero yo de 82 el director se encarga de las válidas o no mira yo de 82 y él de 83 usted de 82 después ella respondió y yo de 81 oye 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 escúcheme voy dejen la intensidad por favor después después que uno ve documentales siempre aparecen que son más continente de lo que ya le dijeron en la escuela los cinco continentes que fueron que me enseñaron en la escuela los cinco continentes cuáles son yo dale el continente europeo ajá continente africano ajá continente eh americano ajá cállate que tú no sabes ya van tres continente americano continente subamericano no no un continente no continente asiático sí van cuatro el británico el indico no el africano yo lo dije yo dije el africano dilo tú yo dije el africano el que falta pues así falta el dijo américa sí africa sí asia europa falta uno el más fácil oceanía ay o no no te lleven islánico continente británico eso lo dije yo eso lo dije yo el británico perdieron dale pa'ca él estaba él está lo correcto entiendo oceanía sí pero entonces yo gané ahí porque yo gané cuatro pero él ganó la última porque son cinco los continentes que te dijeron si te falta uno tú no ganaste porque el loto el loto se gane con siete números dale jota ven tengo una para mi telula ven mi telula cuál es el único hijo de tu papá que no es tu hermano y no no estás pensando en el crow el único hijo de tu papá que no es tu hermano diablo eso es fácil eso es fácil el único hijo de mi papá que no es mi hermano yo no voy a contestar más yo voy a comenzar a curar mi telula pues eso está fácil el único hijo de mi papá que no es mi hermano el primo mío el primo tuyo pero perdón el primo tuyo hijo de tu papá el único hijo de tu papá que no es tu hermano es ninguno no no eres tú el hijo de tu papá que no es tu hermano eres tú eres tú yo me estoy quillando yo me estoy yo me estoy yo me estoy yo me estoy y cuál es la comadre de tu madrina cuál es la comadre de tu madrina tengo una para venir cuál es la comadre de tu madrina es verdad ese es bueno la comadre de tu madrina yo me estoy me estoy mierda feo voy a beber el baño wey señores tengo una para Benite Edu Alureña en la casa de De Los Minas somos 80 mil hay un segundo premio porque ya pasamos los 25 mil likes dele me gusta con 30 y con 35 vienen dos más dele Benite si el Napo tiene un hijo en Argentina y se lo llevan a vivir para Honduras donde le crecen los dientes en Honduras diablo en serio Benite si se lo llevan para Honduras donde le va a echar los dientes donde le crecen diablo en Honduras lo va a echar aquí diablo en serio díselo de nuevo si el Napo tiene un hijo en Argentina y se lo llevan a vivir en Honduras donde le crecen los dientes en Argentina en Honduras en Argentina lo dije yo gané para que se lo llevan para allá nació con dientes en la boca maldita sea le díselo bien ay en las bocas Mr. Blas te voy a dar hey le voy a dar 300 dólares a Mr. Blas si contesta esta porque somos 80 mil si me lo voy a beber esos cuartos porque el Mavri Mr. Blas no puede contestar si contesta otra me voy ¿quiénes fueron que hicieron verdad la composición del himno nacional Duarte Salsimella tengo oportunidad tengo oportunidad no 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 Mr. Blas dale yo la tengo la mente está cerca oíste comienza con Juan ¿qué es con Juan? Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer ¿qué jorra? ¿quién hicieron el himno nacional en serio Mr. Blas? Emilio Prudón ah sí y hay otro más ¿quién más? pero tú hablas de la composición el otro es pelotero espérate él habló de la composición Emilio Prudón fue quien lo escribió el himno nacional ajá tú hablas de la composición ¿quién lo canta? ¿quién hicieron el himno nacional ya? uno hizo la letra hizo la música el otro es el pelotero ¿pero qué es una composición? tiene nombre el pelotero ¿quién lo canta somos nosotros? no sé quién fue que lo hizo Emilio Prudón nosotros somos que lo cantamos en verdad hay de otra hay señores recuerden que si del cielo te cal limones despierta no cal limones no fueron los par de la pata sal corriendo dale uno Emilio Prudón el año el zoológico el zoológico no tiene una esa yo la ganada me lo puedo no, no, no es que tú está hablando me la pregunta 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 tú estás diciendo una composición de quién la compuso pero tú perdiste ya tú dijiste los padres de la patria la pregunta era para mí Emilio Prudón y José Reyes cuídense pero yo perdí eso era tío mío es que tú dijiste quién lo compuso José Reyes lo canta y Emilio Prudón ¿qué hizo la bandera? el internacional se canta ¿y la bandera? ¿qué la hizo? pero lo cantamos nosotros no lo canté que tú le dijiste tengo una no lo canté a quien tú le dijiste tengo una ¿cómo se llama el primer hijo de Rafael Leonida Trujillo? no lo diga eso está fácil no lo diga oye que yo no lo diga yo no sé Mr. Blayla Benítez aprieten Guarramón Omedía el hijo más pequeño de Rafael Leonida Trujillo de Trujillo sí ¿de Trujillo? petán ¿qué petán? ¿qué esperá? petán y pipín de Trujillo perro que opera era rima es que ese señor no diga que él creo a por era Balaguer está bien ya que tú mencionaste a Balaguer tú sabes que para mí para mí voy con un tonto que es Balaguer Balaguer le dijo tío de él ¿tú vas a cometer conmigo o no? jo está lleno mención oye que es que dijo eso yo no dijo eso wow loco mención yo tengo una pastita tú que eres inteligente el meritorio no yo no soy inteligente recuérdate me toca no pues dale dale doctor en el 1916 una vaina que yo no iba a decir voy a pedir ayuda a Fofita porque se en el 1916 hubo una intervención en este país que duró hasta el 24 se nos tiraron se nos tiraron los haitianos y le dimos problema en el 65 le dimos problema a los gringos en el 63 entonces dijimos mira cabrón no son puertorriqueños son puertorriqueños lo que tú dijiste mira cabrón son puertorriqueños no lo que pasa es que dejad que termine dejad que termine la pregunta para que sigan hay que los memes sí pero fue ganamos en el 1983 en el 65 en el 63 1863 65 en el 65 y terminó en el 65 y fue Gregorio Luperón ahora él sabe más que es Napo Gregorio Luperón fue en el 65 fueron los gringos que incluso Freddy Vascoico decía que les hubieran espejo en los platos para los aviones entonces ellos tuvieron que dar una banda porque ellos vieron que iban a conquistar una isla vacía porque mientras quedaron un dominicano en pie iban a tener que pelear que de ahí es que están las fotos más famosas que está un guardia americano con una vaina el tipo de boca romo tú sabes que estaba borracho ese tigre el tipo de boca romo pero es así pero es que aquí nada más había aclarado que en esos tiempos la famosa foto es que es un héroe permiso la gente tú habla de eso Santiago por favor no marchite ese momento no voy para allá no lo digas por favor saludo en el superchirro sabroso vaya la historia loco él sabe que es un cerebro él sabe que es un cerebro por favor el tú tiene poder Pacheco Gameplay hay 83 mil vamos a ver si llegamos por lo menos a 90 hoy manden este enlace al mundo díganme que Dios me gusta señor vamos a romper el número 100 el número 100 lo que nosotros no ganemos lo que intento se lo vamos a dar al número 100 yo lo doy el número 100 pero síganme en YouTube también síganme en Instagram para que la vaina para que ellos puedan hacer compartir la vaina canta la canción tuya compartan compartan voy para allá tengo uno compartan compartan agárrate link y compartan en Guasal lo compartan en Telegram lo compartan 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 mírame chequea esta yo le voy a tirar una a Napo a ver si es verdad Napo por 100 dólares Napo esta por 100 con dinero no porque después me voy a poner nervioso sin dinero cállense ese lado dale que tengo una por 100 dólares sin dinero por 100 dólares esta pregunta voy a agarrarlo ven chequeen este este es fácil Napo ¿cuál es el animal que mata más gente al año el ser humano yo yo el ser humano ahora un segundo el ser humano el ser humano el ser humano yo 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 los chinos el ser humano los chinos yo la tengo aquí por el coronavirus por el coronavirus por el no comerse pica pollo es mentira cuando yo me vaya el búfalo porque el búfalo el búfalo porque es el que mata más gente allí en áfrica el búfalo cuál es el perro porque es el que está con la gente siempre increíblemente es el mosquito lo que tú y ese insecto no es un insecto tengo uno de animal es un insecto animal que estoy diciendo animal somos animales que razonan los que hoy son premios soberanos que se van a celebrar el 22 nuestros premios antes se llamaban premios casandra era por casa la mirón era y que hacía casandra de amirón que estaba casa y se separó casandra de amirón según lo que yo entiendo sesionaba a la gente que va a ganar casandra aunque a qué se dedicaba ella hizo algo muy importante durante su vida ella ella era una tipa alegre ay hoy 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 bailar bailarina de toño de toño rosario voy a excusar la fama porque yo nada que ver ahora si la gente de acrobarte por no darle par de peso a los hijos le quitaron el nombre de casandra de admiró no puedo decir lo que nosotros queramos para que esté claro no fueron los hijos que pusieron bruto con acrobarte porque ellos son unas figuras públicas y hay que hablar de ellos casandra en su época casandra fue una de las cantantes más importantes nativa de barahona del alto dominicano está clasificado como un insecto la provincia más grande de república dominicana la avenida siempre tiene un disparate en la punta de la lengua siempre dispara rapido eso me lo di en el escuelo este provincia la alta gracia viene siendo una provincia una provincia de alta gracia creo yo no pero es real es más grande que la alta gracia ya hay un tercer ganador hay 30 mil me gusta ya quedan la provincia doctor que tú eres que me la misma hagan el animal más grande del mundo hay otros porque las tiramos por el cocoto y la canilla silencio cuál es el animal más grande del mundo es un segundo espérate algo interesante aquí la ballena blanca porque es el nombre que tiene porque nació blanca porque blanca porque blanca no, tú no ganaste porque la ballena blanca la ballena blanca es porque las blancas son las más grandes y porque las blancas son las más grandes porque ese fue el nombre que le pusieron los científicos a la blanca ¿qué es científico? ¿qué es científico? no sé es el tiempo que la averiguaron es el tiempo que la averiguaron ¿y cuándo la averiguaron? ¿en qué año? caída la ballena blanca ¿por qué a la ballena jorrobada le dicen ballena jorrobada si no tiene ni siquiera espalda ni cuello? la ballena azul no es blanca la ballena azul no es blanca vi de 30 metros si pero tú le digas a la ballena si ya dicen la ballena es la ballena es ballena no importa el color sea un segundito por favor hay diferentes tipos los insectos forman parte de un grupo más grande de animales llamados altrópodos 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 los altrópodos son el grupo de animales más grandes de la tierra ¿y tú tenés eso todavía? sí porque me están azarando ¿cuál es el animal que tiene el pico como un pato que no es un pato? el animal que tiene un pico como un pato que no es un pato el pavo ¿cuál es el bladar? espérate no napo el pico el pico el pico ganó el napo el napo el olito rinco tengo otra fácil espérate para mí es muy fácil napo cállate ¿de qué color el caballo blanco es napoleón? eso no hay que decirlo eso es lo más fácil eso es lo más fácil dice blanco ¿y quién era napoleón? ¿quién era napoleón? y va a ser otro color ¿quién era napoleón? la caja negra del avión era mamey y la ballena blanca es azul perdón perdón por favor perdón no te lo sabes ya yo lo dije lo voy a repetir oye dice blanca tiene que ser blanca ¿y quién era napoleón? el caballo de napoleón era negro se llamaba blanco por una insignia que tenía ahí por favor está bien ¿de qué color el caballo blanco era napoleón? negro el caballo era negro era color negro porque se llamaba blanco por una mancha blanca que tenía ahí ¿pa' dónde iba napoleón cuando se cayó del caballo blanco? ¿pa' dónde iba? pa'l suelo y tú no oyes el nombre napoleón el diablo oye esto oye esto oye esto oye esto este sería por favor no interrumpan a mi teléfono el diablo te hemos hecho como cinco preguntas y no has respondido responde esta te vamos a dar 200 y responde esta oye Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte Francisco de Rosario Sánchez Ramón Matías Mella ¿cuál de esos tres fue que tiró el trabucazo? de los tres de esos tres no, no, no yo lo cambio de otro de esos tres repítelo Juan Pablo Duarte Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez Juan Pablo Duarte yo no voy a decir la respuesta yo no voy a decir la respuesta pero quiero decir una pequeña anécdota no fue Duarte porque Duarte le dijo a los otros dos yo no sé quién que va a tirar este primer entonces yo no soy de problema Duarte le dijo a los otros dos ustedes saben que yo no soy de problema no, para que te aclaré yo no soy de problema y vino uno de ellos se le cayó el trabuco y cuando tiró el fuertazo el mismo comenzó la baje ¿qué me cago de eso? dijo Mella Duarte, Duarte fue Duarte fue Duarte Duarte no tiró ni una piedra fue Francisco de Rosario Sánchez fue Sánchez fue Mella fue Mella fue Mella fue Mella pero me confundí yo lo dije Sánchez yo lo dije Sánchez vamos a llegar a 90 falta poco manda a los grupos para acá señores la gente está gozando con esta interacción nueva de los foques radio me voy a dar un trago de república antes de responder esa pregunta por el horror déjalo largo déjalo largo mira se va a 20 viste Blas se demalla ahí se la mata gordos tírales viste Blas si el jabón se cae al suelo ponga a tontón a que lo reconoce ven ven pégate en el micrófono viste Blas escucha esta rapo si el jabón se cae al suelo el jabón se ensucia o el suelo se limpia eso es fácil el jabón se ensucia o el suelo se limpia sí piénsalo bien porque el jabón está nuevo el jabón tú lo tapaste está nuevecito y está sucio el piso y está sucio el piso el piso se limpia porque el jabón no se ensucia nunca no se le pega sucio cómo que no y cuando un ejemplo cuando tú te despiras y te baña que es el que lo ha pegado del jabón los pelos entonces cuál es mi hermano usted se entiende yo no espérate este no pues pasa Javier eso ahora que él tiene el cuarto cuando él estaba arrancado él lo usaba así él lo apagaba a los jabón que no se ensucia el jabón tú le echas un chiste y te aguas se le va a ir a la vaina cómo así el jabón no se ensucia ahora soy yo el piso se limpia y el jabón se ensucia todas las piedrecitas que están en el piso se le pegan al jabón y queda sucio un esfoliante tú no has visto que los presos lo llenan de chile el jabón él no es preso atiéndeme hay presos no pues tú tú quieres decir que carcelero esos tígeres él nunca ha ido preso pero de que se sabe su sistema no 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 el único pero tú tienes que saber de lo más que yo que andaba besando a hombres en la calle yo no pude vivir un momento yo nunca he besado a un hombre ni preso ni suelto está bien pero déjame seguir la temática cuando los presos se le van robando el jabón a los otros presos para saber quién es que se lo está robando llenan el jabón lleno de chile sí es verdad para que se bañe con jabón y se corte todo el palo entonces el jabón se ensucia yo quiero que mi teblaje lleve los cuatro yo quiero que se lo lleve tengo una pregunta para él aquí hay demas con tontón están mirados con tontón aquí le doy yo copa mundial de fútbol que pasó hace poco ganó a Argentina contra quién jugó a Argentina en ese juego que lo vio el mundo el diablo contra el equipo contra él no cállate contra España contra España diablo güey saca a Michel Blas de aquí saludo en el superchat espérate a Rocío Lascano desde New York saludo en el superchat a Doca Barber Show yo lo digo me lo cambia y no gano mírame mírame aquí dile doctor de nuevo dile no 200 dale argentina ganó en la copa mundial de fútbol hace dos meses un mes tres meses tres meses por ahí ¿a quién fue que a Argentina le ganó? a Brasil pégate ahí lo bacano es lo seguro que él lo dice pero fue a Brasil pégate ahí Víctor Blas que le dio fiebre que le dio fiebre que le dio fiebre 88 mil en vivo vamos a llegar a la noventa la escuelita de los foques radio miren que lindo es que no hay más países que jueguen y que vainas son Brasil fue con Francia que perdieron con Francia como se llama el campeón del equipo el campeón del equipo como se llama el campeón de ese equipo como se llama ven llegó el jeire llegó el jeire oye una fácil también lleva 400 todos lados si la tienda oigan esta si la tienda que son 24 horas abiertas todo el día 24 horas abiertas ¿por qué tienen cerradura? es verdad para que no se metan los ladrones pero no están abiertas son 24 horas abiertas abiertas todo el tiempo pégate ese es fácil ya los brotes están regalados esos cuartos eso no tiene 24 horas abiertas ¿por qué tiene cerradura? ¿por qué tiene cerradura? si no va a cerrar si no va a cerrar si no va a cerrar si ¿por qué? ¿no va a cerrar? son 24 horas abiertas la que hay 24 horas abiertas ahora cierra es 24 horas entonces ¿por qué tiene cerradura? ¿por qué tiene cerradura? tienen cerradura para que la gente no porque no tienen cerradura tienen tienen ¿por qué tienen cerradura? ¿qué por lo que le preguntaba? no, no tienen porque está abiertas tienen cerradura ¿pero por qué la tienen? si no cierran no digo yo si no cierran no porque si cierra dura no ya déjame esa está regalada regalada no déjalo vale 24 horas abiertas si 24 y tiene cerradura y tiene cerradura para que la ponen para que le ponen cerradura si si está abierta siempre para eso mismo para que no entiendan ladrones pero que está abierta pero entonces no tiene cerradura tienen tienen tu ha visto la bomba la bomba 24 horas la bomba está arriba tienen cerradura la bomba pero están abiertas porque tienen audisea la gente que me monta pégate si y dile hermano no tiene cerradura pero por qué de la cerradura la tienda que tiene 24 horas abiertas porque tiene cerradura si están abiertas todo el tiempo dale mi tabla porque ya lo 400 me te lo vas a perder tú regalado está bien dile a tú para ver él que dijo que está fácil dile a tú que la digas para ver si es verdad que está fácil dígame tú sabes que los negocios hacen inventario y toda esa cosa ¿verdad? cuando van a sacar inventario cierran la vaina por un momento cuando es 24 horas para los días libres que hay días libres que la empresa hay una huelga una vaina tienen que cerrar a los chinos el pica pollo el 24 de diciembre tú con tu pollo y yo con su pica pollo normal los viernes santo los viernes santo ha abierto los pica pollo ¿verdad? ¿por qué tiene cerradura la vaina de 24 horas? oye ella tiene cerradura porque no tiene cerra blandita ¿tú crees que por eso? claro tiene cerradura porque no tiene cerra blandita lo dije temprano que aquí vamos a caer pero es un pojo muchacho en serio Mr. Black 400 último chance señores estamos a un piquito de 90 mil vamos 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 a llevar a 90 vamos a llevar a 90 Mr. Black mira Mr. Black mira te voy a dar llegamos a 90 señores Mr. Black está como la mujer del vecino con un zapato no le deje la pregunta en el aire no le deje la pregunta en el aire que él quiere saber porque tiene cerradura mira si pasa un huracán o algo hay que cerrar ¿entendiste? un evento sobre vaina natural no no natural no sobrenatural natural una emergencia vale mira mira no no espérate entonces yo no gané si se arma una huella ¿qué? una emergencia de verdad entonces yo gané no me pongan como el más bruto pero que los 400 solo estamos 200 a 100 si me viste esa pregunta se compra ese cuarto oíste ya como están los muchachos peleando otra pregunta Mr. Black mira miren a Mr. Black 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 el monumento más importante de Francia diablo eso está regalado espérate espérate la torre Eiffel 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 diablo 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 ok tú vivía en una botella era loco ¿dónde era que tú vivías? loco de verdad loco de verdad ¿por qué planeta el nació fue cuando dicen el disco el que lo dio primero le voy a dar 100 le voy a dar 100 a Mr. Black que este es fácil no le puedo más de ahí está bien háblale de la novela que está pasando y la canción de Adolio ¿no va a oír? sí la canción en breve ahora sí ey voy para allá espérense Mr. Black oye hay 92.200 dile a me gusta que hay casi vamos para 100 vamos a romper el récord y ahí es vamos para el récord ¿vamos a romper el récord o qué? bueno tienes que chularte con Alessandro y Dalíza vamos a romper ese récord hoy vamos a romper pero pregúntanos de eso para que tú veas cómo te ganó los 500 ok dale doctor pregúntale de Alessandro y Dalíza dale ¿qué tú piensas sobre ese caso? Alessandro y Dalíza yo pienso que ahí no se está guayando de ninguno de los dos lados porque la mujer que le dan saco mi bing bing está feliz no anda en chimene nada yo dije mi bing bing ella vendía unos juguitos que se llamaban mi bing tú te lo bebiste entonces no se sabe si son jugos la mujer que la atienden todos los días no anda con ese chime y menos de que mujeres con cuarto porque si soy yo yo te falto por lo mío yo no tengo ninguno por lo mío por lo mío muy personal pero ahí está pasando algo loca pero el náporo tiene más gorda esa próxima mujer no anda con esa baja lo que pasó ahí fue que se echan tanta brujería espérate dame habla en ese coro se echan tanta brujería que ahora no se sabe cuáles que es ahora quieren dejar si no pueden se quieren dejar y no pueden ahora que ahora te ha pasado el cuadro más famoso del cuadro más famoso del planeta ¿cuál es? el cuadro más famoso sí diablo esa número ese es fan ven el cuadro más famoso del país ven nada pues déjamela a mí déjamela a mí déjamela a mí el cuadro más famoso Mr. Blas del planeta por favor el cuadro más famoso Mr. Blas del planeta ¿cuál es? denle a me gusta queremos 35 mil el cuadro más famoso del cuadro si la pintura no la pintura más famosa del planeta ahorita dice que él mi hermano como del país ahorita dice que él del país o del planeta del país o del planeta está bien está bien del país o del planeta del planeta ahorita dice él que él el cuadro la pintura se parece a ti se parece a ti la pintura más famosa del planeta no te voy a dar nada de verdad fue chivateado fue chivateado no le digas se oyó oye se oyó en el play no le digas yo tengo uno para cualquiera levantando la mano no contenten no contenten 35 mil hay cuatro ganadores ya mierda ¿dónde se encuentra el monumento a los héroes de la restauración? bueno ahora más conozco el monumento de Santiago ah pues gané el monumento de Santiago gané pero faltan que te diga la explicación de la restauración y tú te estás y yo soy mujer de este hombre para yo también ganar para que se dañe porque ya yo me lo quito la guerra tiene que decir todo eso completo a mí no me hable de esto no fui yo que fundé tú te vuelves el gobierno de ahora que por lo que era que tú que yo en media calle que hay hecho Danilo Luis Zonaio y la otra pase por la mitad a título personal a título personal por toda la calle que me estoy moviendo la va a estar en la mitad Danilo Luis Zonaio este está haciendo la mitad y el que venga va a terminar en la otra mitad ella trae gobierno para hacer una calle que hay que hacer que fue coño eso yo no sé pues ya cuántas salgas se lleva el napo como 15 no el napo no me vi no mire todo eso que está 500 dólares ya 500 dólares 500 dólares para cerrar 500 para cerrar para cerrar 500 500 atención 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 a todo lo que está ahí 500 ¿quién fue Albert Einstein? un luchador no lo conteste compadre déjese tranquilo ahí déjese el tipo ¿quién fue? un luchador ¿de qué? un luchador sí, sí, sí luchó mucho de verdad Albert Einstein ¿quién fue? no fue un luchador ¿quién fue? un león un atleta un atleta sí, sí corría pila él mírame hey la pegó Albert Einstein tenía era el mejor físico del mundo y porque sea luchador no puede tener un buen físico pero físico de física estaba con cuadritos sí, pero ahora yo tiene que ver un cuadro y es nada lo chiste lo chiste lo chiste lo chiste más perdón tontón que te la habla oye a los boques Albert Einstein dice lo conozco porque Tocicro tiene un cuadro en su casa y lo sube a cada rato dando inspiraciones de que ese hombre que daba los consejos que inviertan que inviertan espérate no que daba los consejos hay que ver un viejito ojo que tenía un bigote con una brocha para pareciar doctor Chapatini que el diablo veniste y es que ese hombre que daba la superación para que te daba los consejos para tú hacerte millonario porque fue un hombre millonario y al final quiebra al ganar de tener millonario según lo que dice Tocicro ¿no es ese? el dueño que de FAC el dueño que de FAC el dueño que de FAC pues yo comí mucho pollo de ahí Albert Einstein era el que más sabía de matemáticas era un científico físico matemático astrónomo luchaba también sí sí luchaba por su cuarto no 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 y era chef también era chef incluso la bomba atómica fue la bolsa según exacto te iba a decir él fue el primero no pero tú que sabes tanto ¿quién descubrió la electricidad? ¿eh? ¿quién descubrió la electricidad? una electricita porque quien mata un mamá una electricita ¿quién la descubrió? uno que tenía unos cabellitos largos y que le ponen una manzana ¿cómo es que llaman ese desgraciado? el de la manzana ¿cómo se llama? ¿no fue Tesla? no ¿quién fue? oye oye si mi poca sabe ¿quién? no no que la descubrió no ¿cómo la chichiva? Thomas Edison no eso inventó la bombilla que tú dices no Benjamin Franklin descubrió esa baila lo inventó Tesla y se robaron la patria se han pasado 100 dólares abre 100 dólares abre 100 dólares el único que está en los billetes de los dólares que no es presidente fue Benjamin Franklin después todo esto fue el presidente ¿y el teléfono? él no fue presidente nunca el teléfono yo no sé el teléfono lo inventó Tesla pero se le robaron la vaina no fue Graham Bell le robaron la vaina a Tesla pero me equivoqué en la película no fue así en la película se equivocaste se equivocaste papá el único que está en los billetes de 100 dólares de los Estados Unidos sin ser presidente fue Benjamin Franklin ya nos vamos ya nos vamos señores la escuelita de los hockey radio sacaron cero todo oye no por nada por el Maduro así no la primera ganillo devuelvelo dale sus cuantos la primera ganillo pero la primera ganillo perdón no vayan a tener las anotaciones ya claro la primera ganillo nosotros dos hermanos pero déjenos hablar a nosotros asamblea de profesores nosotros estamos de acuerdo con que debe haber un ganador y usted tiene que darle su cuadro fue Napo que ganó Napo usted estaba acuerdo profesor de a 100 a cada uno de a 100 a cada uno Napo hizo dos preguntas yo hice tres no me voy a hacer una vez con 500 tú viste que yo se te pregunto a los hockey tranquilo este dinero va para el público que vea los hockey radio déjenme gusta y comenten nos vemos en la escuelita de los hockey radio amigo en agua mi pizza en agua mi pizza en agua mi pizza Gracias por ver el video.